El doctor Cándido Simón, que quiero opinar al respecto del caso que estuvimos comentando a lo largo de todo el programa de este enfrentamiento entre la magistrada procuradora fiscal del Distrito Nacional Jenny Berenice de Reynoso y la magistrada Cristo Cristo. Buenos días, doctor. Está al aire. Buenos días, muchas gracias. Pienso que de qué se trata. Primero, la fiscal nos fue el objetivo, porque era sacar a la juez del proceso. Y a la jueza inhibirse y enfrentarla. Ya el Código Procesal Penal prevé que cuando hay una confrontación entre el juez y una de las partes, o el juez y uno de los abogados, y en el caso de la especie, digamos que la fiscal funne como si fuese el abogado del Estado en ese proceso, el juez es recusable. De manera que al inhibirse a la jueza, no creería que alguien quiera hacer porque la acusación, ahora ella creía que cuando la fiscal ya era de pleno derecho. Ahora bien, el artículo 374 del Código Penal establece lo que se llama inmunidad parlamentaria para los legisladores que en ocasiones de las sesiones legislativas dicten discursos que puedan implicar alguna imputación penal. Son inmunes e impunes por los discursos que pronuncien en el Congreso en ocasión de las sesiones parlamentarias. Ahora, también eso aplica para los actores del sistema de justicia que pronuncien discursos que puedan implicar alguna imputación penal, sea por difamación y jubia, y dice el artículo 374 que cuando lo hace un abogado o uno de los actores del sistema, incluyendo las partes, ha dicho la jurisprudencia, en la ocasión de un proceso judicial no se le puede hacer una imputación penal. Es decir, existe lo que se llama en favor de ella la impunidad e impunidad judicial. Ella está protegida por el artículo 374 del Código Penal, lo que me hace pensar que el augurio de esa querella de la magistrada Cristo Cristo es evidentemente la desestimación o el archivo porque no es un tipo penal. A menos que ella haya hecho reservas en ocasión de la audiencia para presentar querellamiento. En este caso, sí, de manera que va a depender de lo que diga el acta de la audiencia, que por cierto fue grabada. Y el otro componente es que esa audiencia no fue pública. Esa es una audiencia en que solo participan las partes porque era en ocasión de un proceso ante el juez de la instrucción dentro del proceso de investigación, que las audiencias no son públicas para los terceros, son solo las partes que participan allí y esa puerta cerrada. Cuando se pronuncia un acto que podría ser difamatorio, orgulloso, ultrajante, en un recinto cerrado, el concepto de la publicidad tumba toda posibilidad. Según una demanda, por ejemplo, por información en judía, ¿qué componente principal es el de la publicidad? Podría eventualmente, oiga, podría eventualmente, ese proceso ir por infamia ante un juez de paz, eventualmente. Pero yo no veo en este momento la posibilidad de que jurídicamente pueda procesarse la fin de su distrito porque lo que ella dijo de la juez lo hizo en una audiencia privada y segundo lo hizo en ocasión de un proceso judicial. Y ella disfrutó la inmunidad e impunidad, yo agrego, judicial. Muchas gracias. Gracias por sus aportes, como siempre, doctor Cándido Simoas.